El próximo domingo 3 de septiembre, 6,475 ciudadanos cajemenses podrán votar para elegir a quien será el representante del Frente Amplio por México, que es el número final resultante del registro y posterior depuración, manifestó Roberto Campos Lugo. El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en la localidad mencionó que la propuesta más acertada para el sitio donde se lleva a cabo la votación es la Plaza Álvaro Obregón, dado que en sus cercanías confluyen la mayoría de líneas de camiones urbanos, además de que se le facilita a quienes acudirán provenientes del sector norte de la ciudad. Ello de continuar adelante el proceso como está marcado dentro del acuerdo establecido para la creación del Frente y no darse la declaración de alguna de las aspirantes a favor de la otra, en cuyo caso de la que quede iría como candidata de unidad, expresó Campos Lugo. Asimismo, hizo el llamado a los cajemenses registrados para que acuden este día, desde muy temprana hora, a depositar su voto y dar con ello valor al registro que con anticipación realizaron. Por otra parte, hizo el llamado a la Administración Municipal, que encabeza el alcalde Javier Lamarquecano, a demostrar con datos reales que es más conveniente para la comuna, por lo económico y eficiente, concesionar los servicios de alumbrado público y recolección de basura, entre otros, que prestarlos de manera directa como lo establece la Constitución Mexicana. Y si es así, entonces que prescindan del personal que no es necesario para reducir el gasto corriente del ayuntamiento, que es demasiado alto en cuanto a personal finalizó. Francisco Angulo, Sonora a Diario.